Hola. No se enteran. Hola. ¿Qué tal? ¿Sabéis bailar agarrao? Que han dicho que no, dicen. Serán mentirosas. No, os digo esto porque no penséis que la música de Tigrisas es todo al suelto. También se baila el agarrao. Yo no, porque tengo que tocar. Y menos ellas, que no saben bailar el agarrao. Pues vamos a tocaros unos valses también, que son muy bonitos. Además tienen un... Tienen una temática interesante, ¿no? Irati. A ver, cuéntales de qué vais a cantar, de qué hablarnos estas coplas. Sí, bueno, pues vamos a cantar ahora cuatro coplas. Y bueno, pues cuenta... Bueno, es una historia de amor. Y pues va de un chico que quiere el amor de una chica, pero su madre se mete en la mitad. Y pues... A ver, a ver, ¿cómo, cómo, cómo es eso? Dices que la madre se mete en la mitad y no le deja. Sí, no le mira con buen ojo, digamos. Joder, dice que no le mira con buen ojo. ¿Cómo sería él? Habrá que verlo. Pues nada, vamos a ver si os gustan estos estos valses. Y animaros, ¿eh? Os voy a vigilar, ¿eh? Eso que no sabéis si bailar el agarrao. ¡Vamos a ver si os gustan estos valses! Beria bares, bares, dios amegares. Misuregatita, mis baitean, sofre en dolores, ai, ai, ai. Misuregatita, mis baitean, sofre en dolores. Amazurian meri, barian bares, da. Amazurian meri, barian bares, da. Eskita borri, tegin baitean, almoramia da, ai, ai, ai. Eskita borri, tegin baitean, almoraz miran da. Amazurian meri, barian bares, 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 da. ¡Esta es la gloria! ¡Esta es la gloria! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!